¿Sabes qué son estas letras y numeritos que tiene el neumático? El neumático es el único elemento de contacto entre tu auto y la superficie por la que vas andando. Por eso, además de un correcto uso y mantenimiento, es clave conocer las características del neumático para alargar la vida útil del mismo y para un manejo más seguro. Hoy te vamos a enseñar qué significa cada número y cada letra de la mano de Pirelli. Este número indica el ancho en milímetros. El que le sigue corresponde al perfil o altura del neumático. Y este último, con la RD radial adelante, es el diámetro del ring en pulgadas. Otro punto súper importante es chequear el TWI, que es el indicador de desgaste. Es esta marquita que se puede ver en la banda de rodadura. Revisando eso, podés saber cuándo es el momento de cambiar tus neumáticos. Este es el dibujo y es lo que mejora la tracción en manejo. Por eso es clave revisarlo regularmente y además, siempre hay que tener en cuenta que la profundidad de la ranura es un factor de seguridad importante que influye directamente en el contacto del auto con el suelo. Estos números te indican la carga máxima que soporta el neumático y la velocidad máxima que podés alcanzar. Por último, pero no menos importante, debemos prestar atención a la presión de los neumáticos. Esto se debe hacer una vez al mes, especialmente cuando vas a hacer viajes largos. Y acordate de controlar la presión siempre con los neumáticos en frío. Y no te olvides la rueda de auxilio. Dependiendo del modelo y las características del neumático, va a haber otras indicaciones que te digan si es un neumático para nieve, para barro o si puede llevar más presión de la indicada. ¿Sabías toda esta información de los neumáticos? Te leemos. Te leemos.